¡Ale, ale, ale, ale! Una tundra, cuatro puertas Con placas de California Va jalando su remolque Va a mover a su caballo Y así se la pasa Ramón Nada más buscando sayo De agua aprieta Navojoa De Caborca Guatabampo Va corriendo Va corriendo Tranca Tranca Con el tiempo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Siete Ocho Nueve Vamo'no 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 Ocho Nueve Vamo'no 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 ¡Arrancan, señores! ¡Arrancan, señores! ¡Arrancan, señores! ¡Arrancan, señores! Ganó su retinto Por Carbo, Iquero, Babi Por Pitiquito, por Macosari Sigue ganando su caballito El seno retinto de Carapinta Por la Feria de las Flores Dicen que dejó un volvaderón Ayer ganó por Obregón El seno retinto de Don Ramón Y así suena, aferrados compadre, ánimo La puesta ya la amarraron por billete americano Ramón platica con su caballo El seno retinto de Carapinta La gente pegaba un guito Cuando miraron que el caballito Cruzó la meta y no el favorito Ramón ganó su retinto Por Carbo, Iquero, Babi Por Pitiquito, Macosari Y sigue ganando su caballito El seno retinto de Carapinta Por la Feria de las Flores Dicen que dejó un volvaderón Ayer ganó por Obregón El seno retinto de Don Ramón ¡Uno! ¡Uno! ¡Suscríbete al canal!